Hoy les voy a enseñar qué cosas estuve comprando en Sephora y en otros lugares durante este mes de abril y puse todo en esta caja para que no se me olvidara qué es lo que les quiero enseñar así que vamos a empezar con este vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estén muy bien si son nuevos por aquí, mi nombre es Cindy y si no, qué bueno que están de regreso en estos vídeos donde me gusta hablar de maquillaje, skin care, cosas que me pongo en la cara y contarles mis experiencias no soy ninguna experta pero sí me gusta contarles cómo me va con los productos y hoy les voy a contar qué tengo en esta caja, tengo más productos de skin care que maquillaje y algunos de esos productos ya los estuve utilizando, les voy a hacer una mini reseña en lo que les cuento qué productos tengo aquí y compré más cosas de skin care que maquillaje porque tomé la decisión de comprar nada más productos cruelty free y empezar a hacer el cambio en mis cosméticos, cosas de skin care y también productos para el cabello y decidí empezar por ese cambio en skin care y productos para el cabello había varias cosas que me hacían falta dentro de mi rutina de skin care agregarlas y compré todo pensando en cruelty free después voy a hacer ese cambio con el maquillaje pero ese me va a tomar un poquito más de tiempo me voy a intentar apurar para hacerlo totalmente y hoy les voy a enseñar qué hay aquí y todo va a ser cruelty free así que vamos a empezar con este haul y qué cosas estuve comprando en este mes de abril voy a estar sacando los productos de aquí conforme los voy aplicando en mi cara así que voy a empezar con los limpiadores faciales como mi piel ha estado muy seca, antes era mixta y últimamente es seca, deshidratada quería comprar nuevos limpiadores faciales para hacer la rutina de limpieza en dos pasos utilizar primero un aceite para quitarme el maquillaje y después un limpiador normal y decidí comprar skin care coreano y como limpiador facial en aceite he estado utilizando este de la marca Haruharu, se llama Wonder Black Rice y este es un limpiador facial que tiene en su fórmula aceite y también tiene arroz negro me ha estado gustando mucho utilizarlo, en realidad no tengo con qué compararlo porque no había utilizado antes un limpiador facial de este tipo en aceite y me ayuda a quitar mi maquillaje si se siente un poquito grasosa la cara después de utilizarlo pero todo eso se quita con el limpiador facial normal y el que he estado utilizando es este de la marca Robectin este lo compré, estos dos, aproximadamente hace dos semanas y media y este limpiador Robectin, desde la primera vez que lo utilicé supe que era mi nuevo limpiador facial favorito había estado buscando un limpiador facial que no me secara la cara después de utilizarlo pero que sintiera que me estaba limpiando y haciendo algo en mi piel había estado utilizando por muchísimo tiempo el limpiador facial CeraVe el que es hidratante, el verde pero ese limpiador no sentía que me limpiara bien la cara no me secaba la cara pero no sentía esa limpieza y con este siento mi cara muy limpia me ha estado gustando muchísimo este también es skin care coreano es hipoalergénico y me ha estado funcionando muchísimo para limpiar mi piel he estado utilizando este combo cuando utilizo maquillaje y me ha estado funcionando muy bien desde hace dos semanas y media y no siento mi piel seca después de utilizarlo y junto con esos limpiadores faciales también compré una esencia quería algo que fuera un tóner esencia para ponerme en cuanto me saliera de bañar o de limpiar la cara y compré algo también de la marca Robectin y esta es su Skin Essentials Activating Treatment Lotion dice que es una loción pero yo la utilizo como tóner esencia y tiene diferentes tipos de ácidos hialurónicos me ha estado gustando mucho la viscosidad de este es muchísima y este producto me ayuda a que mi piel se quede más hidratada después de haberla limpiado y se supone que también ayuda con la textura yo todavía no he visto mucho cambio en mi piel en cuanto a textura pero sí me ha estado ayudando muchísimo a hidratarla después de limpiarla el siguiente producto que compré de Skin Care también es otro producto coreano y este es de la marca CosRx y es un producto que he escuchado muchísimo y también desde hace mucho tiempo pero nunca me había animado a probarlo este se llama Snail 96 Musine Power Essence este también es una esencia pero esta la aplico después de Robectin ya que haya aplicado mis aceites y antes de aplicar la crema este se supone que ayuda mucho con la textura y también con la humectación de la piel y como estoy intentando quitar esa textura que tengo en la piel porque ha estado muy seca y creo que por eso me ha estado saliendo más textura entonces quiero probar este producto no lo he probado mucho apenas tengo dos días utilizándolo entonces no estoy segura si funciona o no pero este producto también es demasiado viscoso pero es más que nada por las propiedades de caracol que tiene en su fórmula y ya les quiero contar cómo me va con él si me funciona después de utilizarlo por más tiempo apenas llevo muy poquito utilizándolo pero si ustedes lo han utilizado díganme aquí abajo en los comentarios cómo les va con él y si es tan bueno como dicen todas las reseñas que he visto últimamente de este producto y esos cuatro productos de skincare no los compré en Sephora pero voy a dejar aquí abajo los links por si quieren ver en dónde los compré este creo los de Robectin creo que los compré en Mejimei o no me acuerdo cómo se llama la tienda son tiendas de aquí de México y ahora sí vamos a empezar con los productos que compré en Sephora y el siguiente producto es de skincare también pero este me da mucha risa porque cuando me llegó y vi el empaque pues es un empaque de un producto de tamaño normal y hasta aquí se ve todo normal pero cuando lo abrí no puedo creer el tamaño que tiene y no había leído tampoco la cantidad de producto que venía aquí es de la marca Glow Recipe y este es su mascarilla para dormir para los ojos de retinol y aguacate me quedé en shock cuando lo vi pensé que había comprado la versión miniatura porque se me hizo súper chiquito déjenme se los comparo con mi esponja mi esponja está más grande que esto pero una de las cosas buenas es que nada más se necesita muy poquito producto para utilizarlo debajo de los ojos este tiene retinol y se supone que ayuda a mejorar la apariencia de toda esta área de las ojeras espero que me ayude con mis líneas que tengo aquí abajo que se han empezado a notar un poquito más durante todo este año y a ver si me funcionan voy a estarlo utilizando todas las noches nada más utilicen las noches antes de dormir y les voy a contar cómo me va después de haberlo utilizado por más tiempo y si ustedes están interesados en este producto que no los tome por sorpresa como a mí es un producto muy chiquito pero algo que me gustó es que viene con una cucharita de espátula para estar agarrando el producto y no tocarlo directamente con los dedos y el último producto de Skincare que compré es de la marca Sol de Janeiro y es su crema Brazilian Boom Boom y la he estado utilizando por mucho tiempo es mi crema favorita para el cuerpo pero no es mi favorita por la fórmula porque su fórmula está bien humecta, normal y absorbe muy rápido pero lo que más me gusta de esta crema es el olor que tiene me encanta el olor a pistacho y dulce que tiene esta crema y que se queda durante todo el día en el cuerpo y no sé si les ha pasado que a veces cuando huelen algo se ponen felices esta crema me da eso cuando la huelo siempre me pongo feliz entonces me gusta tenerla alrededor por eso decidí comprarla otra vez ya se me había terminado desde el año pasado y decidí comprar esta que es una versión más pequeña de todas maneras esta me va a durar espero que por un buen tiempo y ahora sí vamos a hablar de algunos productos de maquillaje que estuve comprando y lo primero que tengo aquí es un set de la marca Grande Cosmetics y había estado buscando algo que me ayudara a crecer mis pestañas y también mis pelitos de la ceja pero que fuera cruelty free y que tuviera buenas reseñas también y encontré esta marca y este set para probarlo es miniatura y tiene un serum para las pestañas y ayudarlas a crecer también para las cejas y un rimel el rimel creo que no tiene nada de propiedades para ayudar a crecer pero es un rimel normal y como quería probarlos para ver si funcionan decidí comprar primero este mini set se supone que duran estos productos alrededor de un mes a mes y medio y vamos a ver si hay algún cambio en mis pestañas ya me estuve tomando fotos porque este lo empecé a utilizar ayer en la noche para ver si veo algún cambio y comprar el tamaño completo de todas maneras vean mis pestañas y en un mes, mes y medio me dicen si las ven diferentes más largas o notan alguna diferencia yo voy a seguir tomando fotos y después los voy a actualizar y les cuento cómo me va con estos también si han probado estos productos de la marca Grande Cosmetics díganme cómo les ha ido con ellos ¿les han funcionado? ¿no les han funcionado? y les voy a enseñar ahora un corrector este corrector creo que todas las veces que entro a Sephora lo veo y nunca lo compro pero siempre lo he querido desde hace mucho tiempo y es de la marca Cosas y este es un corrector que se supone es muy cremoso ayuda a iluminar toda esta área de los ojos tiene en su fórmula cafeína y es una fórmula muy diferente a todas las que he probado lo compré en el tono 04 y es el corrector que tengo puesto el día de hoy es la primera vez que lo utilizo cuando me estuve maquillando y si es demasiado cremoso el terminado no es mate es un terminado brilloso satinado y puse un poquito de polvo con él porque no quería que se me moviera lo voy a estar utilizando durante este día y después les cuento cómo me va con él pero si estaba muy intrigada por la fórmula que tiene y por la cafeína que se supone que desinflama áreas de la cara y también por la descripción que tiene que se supone humecta todo aquí debajo de los ojos que esa es una de mis áreas más problemáticas espero que funcione estoy muy emocionada de por fin poderlo comprar y también después les voy a contar cómo me va con él y otro producto que tengo aquí es algo que estuve utilizando el día de hoy también y esto lo tengo en mis ojos en mis mejillas y en mis labios este es de la marca Tower 28 y en el video anterior les conté que me encantan sus glosses les hice una reseña de 6 minutos y cuando vi este set lo puse en mi carrito instantáneamente sin pensarlo pensé demasiado el corrector pero este en cuanto lo vi al carrito y a comprarlo es un set que tiene un gloss y un rubor de tamaño completo el gloss es en el tono cashew y el rubor es en el tono Power Hour estos glosses son mis favoritos hice todo un video hablándoles de ellos y lo voy a dejar por aquí por si quieren saber más de la fórmula cómo funcionan y es el gloss que tengo puesto el día de hoy y el rubor esto si nunca los había probado es un rubor en crema y así es como se ve el tono y así se ve en mis mejillas me lo puse también en los párpados pero todavía no estoy segura cómo me siento de haberme lo puesto en los párpados porque tengo el párpado muy aceitoso en mis mejillas aquí sí siento que secó totalmente a diferencia de los párpados y no se me ha movido nada y también me puse este rubor debajo del gloss para ver cómo se veía y hacer un look medio monocromático y me gusta cómo se ve mi maquillaje el día de hoy a primeras impresiones este rubor me está gustando mucho después también los actualizo cómo me va con él y que averiguo ya quiero comprar otros tonos y nada más lo he probado un día y ya quiero todos los tonos que hay dentro de la colección y lo último que tengo aquí es un labial y es todo lo que compré en Sephora este mes de abril este es de la marca Kaya y siempre había querido probar algo de esta marca vi que tenían estos labiales en forma de corazón me gustó mucho cómo se veían en la página y como los tenían en oferta decidí comprarlo este es en el tono 01 Sweetheart cuando vean el empaque de estos labiales les va a encantar yo lo vi y se me hizo muy diferente no necesitaba ningún labial más pero el empaque siempre me convence tiene forma de corazón y cuando se abre por dentro también es un corazón la compra más innecesaria del mes pero este empaque me gustó mucho me encanta cómo se ve este empaque y la forma del corazón que tiene y vi los otros productos dentro de la marca y ya quiero comprar también varios me gustaron mucho los Bento que son para los ojos y el de rubor y bronceador tal vez después me compro eso les voy a hacer swatch de este labial este no lo estuve aplicando el día de hoy ni lo he probado se siente súper cremoso y está muy pigmentado y nada más en esta aplicación lo sentí como si fuera un mousse algo muy cremoso y me gustó mucho también el color y cómo se siente espero que se sienta así igual de bien en los labios después les voy a contar también cómo me va con todo esto que compré y qué cosas me gustaron si hay algo que no me gustó también los voy a contar en otro video actualizándolos pero eso fue todo en este haul esta es la cajita del labial y ahora sí ya no quedó nada cuéntenme aquí abajo qué les pareció este video qué otros videos les gustaría ver por aquí y después los actualizo en todo esto que compré muchas gracias por pasar este rato conmigo en este video contándoles qué cosas estuve comprando en Sephora y este mes de abril nos vemos muy pronto en el siguiente video bye bye bye